Natividad es todo aquello de que nos hace evocar, que la vida es perfecta. La vida no es perfecta y menos en Navidad, así que te pido que no me cantes esa cancioncita del purgante de las águilas negras que la detesto. Pero la Navidad es una buena época, Pedro, es una época para recuchar en familia, oye. Mírame, bueno, nos hicimos en vivo y en directo, nada puede ser bueno. Señores, muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo les va? Hola, doctor. Necesito, muy avergonzado con usted, ya habíamos hablado suficiente del asunto, algo nos echaron en la comida y vos lo sabés. A ver, pero ¿por qué ustedes siempre que yo vengo acá creen que son malas noticias? En este caso hay muy buenas noticias y tengo el contrato. Apareció a raíz de ese nauseabundo, asqueroso incidente que tuvimos, o que tuvieron, un nuevo patrocinador. Se trata de Estier Colombia. Ay, claro, yo conozco el producto. Eso no es una cuestión para hacer del cuerpo de una manera más patriótica, más suave y placentera. Aunque yo no lo uso mucho porque a mí me gusta es hacer fuerza, ¿sí? Y a la dama le gusta que el varón haga fuerza. Yo sí, yo sí sé cuál es Estier Colombia. Sí, saben. Tienen como imagen la bandera patria con un asterisco y me da mucha pena, es una falta de respeto con el asterisco. Pero, ¿de cuánto estamos hablando, jefe? A ver, si aceptan, tendrán el nivel de ingresos que tenían cuando me extorsionaban. A mí me parece perfecto y exacto. Ped, hasta podemos hacer la selección Estier Colombia con los jugadores más pechofríos que no hacen ni mierda. ¿Cuándo empezamos? Tan pronto como les den ganas de ir al baño. La idea es que hagamos una gira por todos los estadios del país y en el intermedio ustedes tienen que demostrar las maravillas de Estier Colombia, que Estier Colombia sí funciona. Pero, jefe, ¿quieren que de fe que delante de 50 mil personas? Yo me niego. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí estoy hablando con ellos, pero, nada, están un poco duros en este momento. ¿Cómo así? Parece que el gordo ya arregló con ellos. No, pues, déjeme hablar y yo le confirmaría de aquí a mañana. No, no, perdóname. Listo. ¡A la mierda el gordo mejilla! ¡Nosotros somos Estier Colombia! Perdóname, jefe. Tenía que ser agresivo. Es una negociación. El gordo mejilla tiene talento para eso perfectamente, pero nosotros somos los exactos para esa cuestión. No se hable más, entonces, bienvenido a este nuevo patrocinador al programa. Muy bien. ¡Hey! Lo adoro. Lo adoro. ¿Viste cómo debe ser un jefe? Cálido con los empleados y botándole buenos negocios. Lo adoro. Sí. No puedo creer que por el patrocinio ese de Estier Colombia se me salió el caldo en Villa Zapata de Barranca Bermeja. Sí, pero... No, pero nada. ¿Vos sabes lo que es darle el cuerpo a 48 grados de temperatura? Lo importante es que ya el billete del primer pago llega. Yo me voy a comprar ropa nueva ahora en Navidad, pero de la buena, de esa que tiene marquilla el caballo garandote ese. Sí, ya basta de la mala ropita, hay que tener contacto con el buen gusto porque el que pierde dinero pierde mucho, el que pierde un amigo pierde más, pero el que pierde a Agostín y lo ha perdido todo. ¡Ay, qué linda es la Navidad, Pedro! Es el momento para ser bueno. Voy a llegar a Teletón con un cheque de 50 mil pesos de una chequera vieja y quiero donar sangre y también quiero donar semen. ¿Cuál va a ser tu buena obra, Pedro? Mi buena obra es no romperte el orto por todas esas tonterías que estás diciendo. Yo odio la Navidad. Pero vos sos católico, Pedro. A mí nadie me regala nada, así que yo no regalo nada. Si vos le regalás a la gente, la gente se vuelve perezosa, ¿viste? Al regalarle algo a alguien, sobre todo a un necesitado, no le estás haciendo un favor, le estás haciendo un daño. Los acostumbras a que tengan la mano siempre estirada, claro, como viven en el trópico, las frutas le caen de los árboles. ¿Algo te pasó con la Navidad, Pedro? Quiero hablar con el conducto regular. ¿Qué hago en lo que pasó? Dime, exactamente, Pedro. Bueno, hasta aquí llegó este sueño tan bonito, hombre, por el que nos llevó el profesor Maturana. Nunca olvidaremos aquí en Manizales, este Caldas de Minacamacho, Carlos Peláez, Manuel Rincón, Wilman Conde, Onofre Camargo, El Panelo, Ruendario Hernández y Yanyo Cabezas. A propósito, un saludo a su hermana Yanyo Cabezas de Vergara. Sigan ustedes el estudio. ¿Entonces qué? ¿Cómo les queda el ojo? Ah, amigo, es que el que sabe, sabe. Bueno, pero este año sí me lo llevo a vacaciones, ¿no? Ahora en diciembre. ¿Pero cómo así que no? Si lo llevo siete años trabajando en diciembre, no. Para que descanse Javier Giraldo, Esteban Jaramillo y Javier Hernández Bonet y César Augusto Londoño, no. No, que si no me gustó, que me vaya de Manizales. Ah, pues entonces me voy. Que no soy capaz, oigan a este, que me voy a morir de hambre. Hombre, yo me voy, que los coma, que los coma de Sarajusto Londoño.